Autores, el amor a la música y a nuestro folclore, la humildad y el trabajo son los pilares de este grupo. Jacobacci le da la bienvenida y le da un fuerte aplauso a El Refugio. El Refugio 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 Alúmbrame con tu destello, y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos, lunita alúmbrame, que sueño con ellos. Apelitas nos vi, ardió en mi pecho, la llama del amor que estaba durmiendo, no despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Y yo por si sonar distintos caminos, porque tiene que ser tan cruel destino. Y cuando solo estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, esperándote estar mis brazos abiertos. ¡Vamos! 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 Son tus ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver nublados de llanto, que me entristezco yo, y es triste mi canto. Dios quiera que el final de nuestras vidas, ¡Vamos! Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, es fruto del amor. Es fruto del amor y tanto cariño, que cuando solo estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, esperándote estar mis brazos abiertos. ¡Vamos! 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 El que recién arranca, me contaron por acá, ¿no? ¿O ya están terminando? ¡Vamos! 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 Y el que ya está terminando, que levante la mano. Y los que no... Terminando de qué? Perdón, me enganché tarde en la conversación. Terminando, no sé, la fiesta del fin de semana. Yo tengo entendido que esto termina mañana. ¿Sigue mañana, no? Estamos en la mitad, en la mitad de este fiestón. Bueno, que tengan ustedes muy buenas noches. queremos primero que nada saludar a todas y a cada una de las mujeres que están presentes esta noche en su día. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Aplausos para todas ellas, por favor! Y bienvenidas, bienvenidas. Y felices de estar una vez más convocados para participar de esta hermosa, de esta tremenda fiesta. Para nosotros realmente es un gusto y un placer poder estar participando con ustedes de esta maravillosa fiesta. Desde el momento que fuimos convocados para venir, créanos que con mucha responsabilidad comenzamos a armar este repertorio, comenzamos a armar este tiempo para compartir con ustedes porque creemos que se merecen lo mejor de cada uno de los artistas que vienen a presentar su trabajo a esta fiesta. Y nosotros no queremos quedar afuera de esa responsabilidad. Les pusimos todas las ganas, toda la garra y como decía recién, toda la responsabilidad porque ustedes se lo merecen. Ojalá puedan pasar un rato agradable. Este grupo se llama Refugio, venimos de San Carlos de Bariloche y vinimos a cantar para todos ustedes. Ojalá les guste. Bienvenidos todos. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Seguimos. ¡Gracias! En esas noches por malo gasta, cuando la luna se quiere machar. Te arroba los montes, Zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te arroba los montes, Zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, bombo, que si mañana, con el regreso nos pagará Dios. Bailar a los viejos sintiéndose changos, cuando mi pago humilde le canten por vos. Bailar a los viejos sintiéndose changos, cuando mi pago humilde le canten por vos. Zambita que trae, cantar este ayer, sembrando mis tiras de alfa. Canten, Vidaleros, toquen, musiqueros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Canten, Vidaleros, toquen, musiqueros, que la mano gasteña no se hay de escapar. Lunita luis, llorando está, ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverá. ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverá. ¿Dónde se fue lejos? ¿Dónde estará lejos? ¿Dónde estará lejos? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Lunita se atochó, con la mi pena un alivio. Que no puedo vivir sin sentir su aliento tibio. Se fue cantando noche adentro con mi cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una hermosa samba para que cantemos todos, seguramente la conocen, así que les pedimos que nos acompañen con sus voces. Va dedicado para todas ellas esta samba. El día muere en la noche, la noche muere en el día. Pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá. jamás, 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 jamás. No morirá jamás, 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 jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza. Te has brindado en la noche, Te has brindado todo un cielo de bondad. Porque es tanto, tanto, que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás. No morirá jamás, jamás, jamás. El aplauso para los bailarines, por favor. Vengan a subir acá arriba. Vengan a bailar acá arriba, chicos, por el otro lado. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. La dicha muere en tristeza, el llanto en la alegría Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Ah, no muere en lo bueno la flor Por eso amor muere Mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Te has brindado todo un cielo de bondad Porque tanto, tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás No morirá jamás, jamás Muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Seguro? Toda la sala me hace con el pulgarcito para arriba si la están pasando bien, por favor. Si la están pasando bien, el que no la está pasando bien no me haga nada. A ver, pulgar para arriba que la está pasando bien. A ver. Eso es. Y el que la está pasando mal, pulgarcito para abajo. A ver. Y la gente de seguridad se va a encargar de. Nosotros también la estamos pasando muy bien. Un huaynito, así hacemos palmas, ¿sí? ¿Sí? Un huaynito, así hacemos palmas, ¿sí? Un huaynito, así hacemos palmas, ¿sí? Un huaynito, así hacemos palmas. ¡Muy bien! Nada ha cambiado con el tiempo, solo a veces siento alivio. Cuando sueño lo que fuimos y al amanecer vuelvo al hastío, el frío es mi abrigo. Es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el piso. Rezo cada noche para poder olvidarme de tus ojos. Ay, mi vida, todo me recuerda a ti, la gente que pasa mirando el sol. Todo me recuerda a ti, la luna es secreto de nuestro amor. Todo me recuerda a ti, tres años de tu alma en mi raíz. Todo me recuerda a ti, aunque lo que tengas tú estás en mí. Ay, mi vida. Música Es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el piso Música Rezo cada noche para poder olvidarme de tus ojos Ay mi vida, todo me recuerda a ti Y a tu gente que pasa mirando al sol Todo me recuerda a ti De todo es nuestro amor Todo me recuerda a ti Presacio de tu alma en mi raíz Todo me recuerda a ti Aunque no te tenga, tú estás en mí Todo me recuerda a ti La gente que pasa mirando al sol Todo me recuerda a ti Aunque no te tenga, tú estás en mí Oh, te recuerda a ti Oh, me recuerda a ti Si te vas no puedo conocer la libertad No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio truena como el mar en tempestad Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si me faltas Si te vas en el sol Se irá sin decir adiós Y tanta claridad Será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más que la predición Si te vas en el sol no podrá crecer Y nadie lo verá volver Todas como ayer Porque estás en el sol Si te vas en el sol no podrá crecer Y el tiempo empezará la ver Que te vas a estar Amigos, las monitos son igual a él ¡Ay me gusta! ¡Punto él! Si te vas serán cien años más de soledad Si te quedas todo mi dolor se olvidará Esta guerra nunca me dirás y volverás a mi lado Nada más hermoso que soñarte junto a mí Porque tu presencia es el color para vivir Es por eso que te pido no te alejes más Alba mía Si te vas el sol se irá sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás ni piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más que la bendición Si te vas en marzo no podrás crecer Y nadie lo verá volver Y podrás como ayer Porque estás en mí La historia podrá cambiar Mi tiempo empezará a latir Mi vida así está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si te vas el mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver Ahora es como ayer Ahora es como ayer Porque estás en mí Esto ya podrá cambiar Mi tiempo empezará a latir Mi vida así está Mi vida así está Mi vida así está Mi vida así está Bailarines a la pista Bailarines a la pista Cuál ha de ser Cuál ha de ser Cuál ha de ser De esta carrera del rancho señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Sí señor Todo el mundo haciendo palmas Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín Tengo un violín Este agarrobo también de mi son Hecho por mí Hecho por mí Algo me dio chico Mi rancho te dé Para los dos Para los dos Tengo en ti asiento Cerquita este lado Uno mejor Uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar Cuál ha de ser Cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí Claro sí pues Venga muchachos Venga bailarines de acá arriba ¡Vamos! La chacarera del rancho señor La chacarera del rancho señor Para bailar, para cantar Para darme gusto y allí milanear De navidad a carnaval Y de navidad a carnaval ¡Vamos! Un sueño Y de navidad a carnaval Y de navidad a carnaval Tengo de más Tengo de más Tengo de más A nivel de una lluvia que sabe vaciar ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si se cree Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios proveerá Ya debe venir, ya debe venir Cuando chacareras con esa cantada Puede ser, puede ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí, pues ¡Aplausos! Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia, prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, un fuego de amor Y me atrapa, conquista mi alma Sin tener compasión No enjaula que la retenga Espalda de oliva el viento Solita y sin dueño Siempre quiere volar Arista como ninguna La sin corazón se llama Como picaflor revoloteando se escapa Él sabe que es arroyito y muero de sed con ella Su curso me aleja cuando pido su amor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Hoy fuera me espina si la quiero tener Cuando habla que la retenga es pajarón y mi al viento Solita y sin dueño siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como picaflor revoloteando se escapa ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias Jacobazzi! ¡Muy buenas noches! Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias ¡Muchísimas gracias! Quiero presentarles a cada uno de los músicos que nos acompañan esta noche Vamos a darle un fuerte aplauso por favor al encargado del bajo en esta noche El señor Jorge Acuña, fuerte el aplauso El encargado de la batería, el señor Gabriel Ortega, fuertísimo el aplauso El maestro en la guitarra eléctrica, fuerte el aplauso para Daniel Jari, fuerte Fuertísimo el aplauso para el señor de los teclados, el señor Luis Necuimán, fuertísimo En la guitarra y en la voz, fuertísimo el aplauso para el señor Andrés Acuña El señor Elio Díaz, fuertísimo el aplauso para el por favor Esto se llama Refugio, que Dios los bendiga a todos ¡Chao! Renovamos los aplausos para el Refugio desde San Carlos de Bariloche Todo el folclore que va llegando a esta noche folclórica en el Michay 2020 Y es el momento de limpiar...